En los últimos años, el consumo de alcohol entre mujeres ha aumentado hasta en un 12%. Las cifras son alarmantes, según declaró Víctor Roa Muñoz, director del Centro de Integración Juvenil de Mérida. Sin embargo, este no es un tema exclusivo de Yucatán. Desgraciadamente es una situación y una tendencia nacional donde cada vez las estadísticas nos reflejan que la mayor incidencia del consumo de drogas, principalmente alcohol y tabaco, se está dando en mujeres. Están hablando entre un 7 y un 12% de aumento, principalmente en mujeres. Luego de la presentación de la cuarta carrera contra las adicciones, que se llevará a cabo el próximo 25 de junio de manera simultánea, en 60 sedes de los 32 estados de la República, advirtió que uno de los factores que podrían detonar el consumo de alcohol entre mujeres es el estrés familiar o el consumo por parte de su pareja. El experto señaló que el tema cultural y social juegan un papel importante para derivar en nuevas consumidoras de drogas lícitas. Desde la cuestión cultural y social es más aceptable ver a un hombre consumiendo alguna sustancia, sobre todo drogas legales e ilegales en mujeres, aunque empieza a abrirse ya también esta perspectiva. Hoy en día hablamos inclusive de que hay bares exclusivamente para mujeres, o las promociones están dirigidas hacia el sector femenino principalmente, y entonces esto es promover el mayor consumo en este sector de la población. En cuanto al consumo de drogas ilícitas, dijo que son los hombres quienes encabezan esta adicción y que es preocupante que a más temprana edad se relacionan con estas sustancias. El consumo empieza a partir de los 12 años. El 80-85% de los consumidores de drogas consumen más de una sustancia, a diferencia de muchos años atrás donde solamente una persona se casaba y le era fiel a una sustancia. Ahora hablamos de que son poliusuarios y que esto hace más complicado el problema, más complejo. Sin embargo, Roan Muñoz dijo que con el tratamiento adecuado, el 50% de los jóvenes de Yucatán logran rehabilitarse. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.